record y estamos acá en la página número 31 tal vez se había casado con un panadero perhaps to a baker or to another ship o para otro o con otro pastor who could read and could tell her exciting stories quien podría leer y podría contarle a ella historias emocionantes exciting stories historias emocionantes después de todo after all he probably wasn't the only one el probablemente no era el único el probablemente no era el único but he was excited at his intuitive understanding of the camel's driver's comment but he was excited and his intuitive understanding of the camel's driver's comment maybe he was also learning the universal language that deals with the past and the present of all people maybe he was quizá también él estaba aprendiendo el lenguaje universal 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 His mother used to call a hunch, a hunch es un presentimiento, premonición, premonición, son premoniciones o presentimientos, así yo, así como que tengo un presentimiento, I have a hunch, tengo un presentimiento, I have a hunch, okay, presentimientos o premoniciones, his mother used to call them, su madre solía llamarlos, llamarlos así, hunches, the boy was beginning to understand that intuition in really a sudden immersion, the boy was beginning to understand that intuition is a sudden immersion of the soul into the universal point of life. into the current universe, into the universal current of life, where the histories of people are connected, donde las historias de todas las personas están conectadas, and what are able to know everything, and we are able to know everything, y nosotros somos capaces de saber todo o conocer todo. Because it's all written there. Porque está todo escrito ahí. Ajá. Porque está todo escrito allí. Allí. Mactú, the boy said, remembering the crystal merchant. Mactú. El desierto era todo arena y algo estrecho. No, es que miren, pues, el desierto era todo solo arena. En algunos estrechos. En algunas etapas. ¿Verdad? And rocky and others. rocoso. Y rocoso. Y rocoso. Y rocoso en otras etapas. ¿Verdad? When the caravan was blocked by a boulder. Cuando la caravana estaba bloqueada. Cuando la caravana era bloqueada por una gran piedra. A boulder. A boulder. Peña. Sí, boulder es una peña, pero es que es una piedrota, ¿verdad? Grande. Ajá. Ese es un boulder, miren. Ese es un boulder. Ok. Entonces, sí, es una roca grandota, ¿verdad? No. He had to go around it. Cuando la caravana era. Alrededor de eso. A rodearlo. Tenía que ir alrededor de. Tenía que rodearla. Tenía que ir. Tenía que ir. Alrededor de eso, ¿verdad? If there was a large rocky area. Si había una, un área rocosa larga. Si había un área rocosa grande. Claro. ¿Verdad? Si había, si había. If there was un área rocosa grande, they had to make a major detour. Ellos tenían que hacer un mayor. Un gran, gran desviación. Yes. Detour. O sea, tenían que hacer una gran desviación. ¿Verdad? If they, if the sand was to to the soil, uh, for animals, hooves. Si había, si era, estaba demasiado. Demasiado. Etna, delgada. Para los animales. Y la arena estaba, también. La arena estaba, también. Para los, para las.. Para las, para las. Las uñas de los animales. They had to, traway, they saw a way. Uh, where the sand was more . Tensu, so. Buscaron una manera o un camino donde la arena estaba más solida, diría yo en este caso. En algunos lugares, el frío fue cubierto con el suelo estaba cubierto con la sal de los lagos secados. Los animales se resistían a esos, a tales lugares. Los animales se resistían a esos, a tales lugares. ¿Verdad? Los animales que conducían los cabellos estaban forzados. Fueron forzados a desmontar y quitar la carga. O sea, es que aquí dice, quitar la carga de sus cargas. Ajá. The drivers carry the fright themselves over such treasures footing. Los conductores llevaban la carga ellos mismos sobre tales como lugares difíciles. ¿Cómo desahogarse, teacher, un burden? Miren. Sí, es que son burden es quitar una carga. Burden es carga. Pero es lo que pasa es que burden es una carga, pero más como emocional. Para eliminar la carga. ¿Verdad? Y aquí dice, treacherous footing es pisadas traicioneras. Over such treacherous footing. And then reloaded the camels. Y entonces volver a cargar. Recargaron. Reloaded. Recargaron. Los que recargaban los camellos. If a guy were to fall ill or die. Y un guía estaba por enfermarse o morir. Si un guía se moría o se enfermaba. Where to fall ill. Es como se enfermaba o moría. The camels drivers would draw lots. And appoint a new one. Dibujarían. No, draw es que draw es dibujar, pero también es escoger. Ok. Es tomar, es tomar tu draw. No, también es tomar, agarrar algo. Lots. Es como que. To draw lots. Es como. Tomar mucho. No, es que de plano lo que hacían. Esta debe ser una expresión, ¿verdad? Agarran unas palitos y que jalan. Y el que le sale el más corto es el que se saca el turno. O que se lleva la suerte o la mala suerte. ¿Verdad? Draw lots. Vamos a ver qué, qué dice acá. Miren, pues. Dibujar perdido, dice. No, miren. Draw lots es suertes. Ah. No, no. Lots. Yo escribí al revés. O sea. Echaban suerte. Echaban suerte. Echaban suerte. Y apuntaban o señalaban o elegían to a point, ¿verdad? A uno nuevo. Porque se había enfermado o se había muerto, ¿verdad? But all this happened for one basic reason. Pero todo eso pasó por una básica o sin que razón. No matter how many detours and adjustments is made. No matter. No matter. No matter. No matter. No matter. No matter how many detours and adjustments it made. No matter. No importa cuántos. No importa cuántos. No importando cuántos desvíos o ajustes. La caravana hizo. Oh. The caravan moved toward the same compass point. La caravana se movía hacia el mismo punto. Punto de la brújula. Así es. Esta es brújula. Miren. Brújula. Compas. Se movía. La caravana se movió o se movía hacia el mismo punto de la brújula. Once obstacles were overcome. Una vez los obstáculos eran superados. It returned to its curse. Se regresaba a su curso. Sighting on a star that indicated the location of the oasis. Buscando una estrella que indicara. La. Es viendo. Viendo. Sighting. Viendo una estrella que indicaba la locación del oasis. La ubicación del oasis. When people saw that star shining in the morning sky. Cuando la gente vio. Esa estrella brillaba. En la. En la. En la mañana del cielo. Estela brillante. En. En el cielo de la mañana. In the morning sky. Verdad. They knew they were on the right course towards water. They knew they were on the right course towards water. They knew they were on the right course towards water. On trees, palmeras. Shelter. Es refugio. And other people. Y otras personas. It was only the Englishman who was unaware of all this. Era solamente el. Era solamente. Era solamente. El. El hombre. El hombre inglés. Ingles. Ingles. Que. Era. Inconsciente de. Quien. Era solamente el inglés. Quien estaba inconsciente. Que no se había percatado. De. Todo esto. He was, for the most part, immersed in reading books, the boy too had his book, and he had tried to read it during the first few days of the journey, but he found it much more interesting to observe the caravan and listen to the wind. As soon as he had learned to know his camel better, and to establish a relationship with him, with him. No, 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 no te preocupes. He threw the book away. Although the boy had the understanding that each time he opened the book, he would learn something important. Oh. Aunque el chico había desarrollado una superstición, eh, que cada, en que, en cada momento él habría, en el cual él, en cada momento que habría el libro, él podría aprender algo importante. ¿Él aprendería? ¿Él aprendería? ¿Él aprendería? Algo importante. Él decidió que estaba. Era una carga innecesaria. Él decidió que era una carga innecesaria. Ah, él decidió que era una carga innecesaria, ¿verdad? He became friendly with the camel driver who traveled alongside with him. ¿Cómo que él se convirtió amistoso? Él se convirtió amistoso con el conductor del camelo, que viajaba a la par de él. Con el camelo. Uh-huh. At night, as they sat around the fire, en la noche, mientras ellos se sentaron alrededor del fuego, the boy related to the driver's his adventures as a shepherd. El chico relató al conductor de cabello sus aventuras como un pastor. Durante una de esas conversaciones, el conductor dijo sobre nuestra vida. De su propia vida. De su propia vida. Ah, sí, sí. El conductor dijo sobre nuestra vida. él solía vivir cerca del yo creo que va a ser el Cairo yo solía vivir cerca del Cairo él dijo I had my orchard orchard my children and a life that would change not at all until I died que es an orchard huerta yo tenía mi huerta mis niños y mi vida que cambiaría que no cambiaría nunca para nada until I died hasta mi muerte hasta morir hasta que yo muriera hasta que yo muriera one year when the crop was the best ever un año cuando el cultivo era el mejor de todos la cosecha era la mejor de todas cuando la cosecha fue la mejor de todas we all went to Mecca todos nosotros fuimos a Mecca and I satisfied the only unmet obligation in my life y yo satisfací la única unmet yo satisfice la única unmet o sea que lo que no había logrado o sea que unmet es que no había conocido pero digamos aquí es la única que obligación que no había logrado o que no había alcanzado the unmet obligation in my life ok I could die happily yo podría morir felizmente and that made me feel good y eso me hizo sentir muy bien o me hizo sentir perdón unmet obligación incondicional no algo que no había logrado que no había alcanzado unmet 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 one day the earth began to tremble insatisfecho un día la tierra empezó a temblar y el Nile overflowed sus orillas its banks it was something that I thought could happen only to others era algo que yo era algo que yo pensé que podría ocurrir pasar solamente a otros never to me nunca a mí my neighbors feared they would lose all their olive trees in the flood mis vecinos temieron mis vecinos temieron ellos perderían todos sus árboles de oliva todos sus olivos en la inundación and my wife was afraid y mi esposa estaba asustada estaba temerosa tenía miedo ¿verdad? o estaba asustada o tenía miedo que we would lose our children que nosotros perdiéramos a nuestros hijos que nosotros perderíamos a nuestros hijos I thought that everything I own would be destroyed yo pensé que todo yo lo que yo tenía todo lo que yo poseía todo lo que poseía esa es la palabra correcta que todo lo que yo poseía would be destroyed sería destruido sería destruido the land the land was ruined la arena la tierra fue arruinada fue arruinada fue arruinada y I had to find some other way to earn living to earn a living yo tenía que encontrar a otro yo tuve yo tuve que encontrar otra manera some other way alguna otra manera to earn a living para ganarme la vida to earn a living para ganarme una vida ganarme el viviendo ¿verdad? pero esa es como ganarse la vida to earn a living to earn a living es ganarse la vida pero yo lo sigo escuchando so now I am a camel driver ahora soy un conductor de camellas entonces ahora soy un conductor de camellas but that disaster taught me to understand the word of Allah the word of Allah pero ese desastre ese desastre me enseñó a mí a entender a lo de la palabra la gente necesita no no necesita el miedo la gente no necesita temer need not fear no necesita temer lo desconocido the unknown if they are capable si son capaces of achieving what they need and want de alcanzar lo que ellos necesitan y quieren ok we are afraid of losing what we have nosotros tendemos miedo de perder lo que nosotros tenemos ajá whether it is our life our possessions and property but this fear evaporates pero el miedo se evapora pero este miedo se evapora this fear evaporates when we understand that our life stories cuando nosotros entendemos cuando nosotros entendemos que la historia de nuestras las historias de nuestras vidas our life stories and the history of the world la historia del mundo were written by the same hand fueron escritas por la misma mano sometimes their caravan met with another con otra caravana algunas veces la caravana de ellos se juntaba con otra caravana one always had something that the other needed o no siempre tenía algo que la otra necesitaba la tenía algo que hola la otra necesitaba as if everything were indeed written by one hand como que si todo como as if como que si como que si todo as if everything were indeed estuviera realmente escrito por una mano as they sat around the fire mientras que ellos se sentaron alrededor del fuego the camel drivers exchanged exchanged information about windstorms los conductores de cabello de cabellos intercambiaron información sobre los 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 vientos de arena tormentas de arena sobre las tormentas de arena and told stories about the desert y contaron y contaban historias acerca del desierto at other times en otras ocasiones at other times mysterious misteriosos hooded men would appear there men pero hombres encapuchados would appear aparecerían there were bedouins ellos eran bedouinos who did surveillance surveillance along the caravan route eran bedouinos quienes hacían vigilancia surveillance a lo largo de la ruta de la caravana they provided warnings about thieves and barbarian tribes ellos proveían advertencias acerca de ladrones y tribus bárbaras verdad de bárbaros they came in silence and departed and departed the same way ellos venían en silencio ellos venían en silencio y se iban de la misma manera dressed in black garments that showed only their eyes vestidos en prendas en ropa negra que mostraba solamente sus ojos one night a camel driver came to the fire where the englishman and the boy were sitting there are rumors of tribal wars he told them you 알илась hay rumors de una guerra de guerras de guerはは de guerras de guerras de guerras villas Él les dijo The three fell silent ¿El tercer silencio cayó? No, los tres Ah, los tres Cayeron y secaron en silencio Ah, ya, ya The boy noted The boy noted That there was a sense Of fear in the air El chico notó Había una situación De miedo En el aire El chico notó Que había Una sensación De miedo O de temor En el aire Even though No one said anything Incluso Aunque Aunque Even though Aunque Nadie Once again He was experiencing The language Without words The universal language Una vez Una vez más Él había experimentado El lenguaje Él estaba Él estaba experimentando El lenguaje sin palabras El lenguaje universal El inglés preguntó Si ellos estaban en peligro Once you get into the desert There is no going back Una vez entras en el desierto No hay vuelta atrás There is no going back Dijo el conductor de cameo And when you can't go back You have to worry About the best way Of moving forward Cuando tú no puedes regresar Tienes que preocuparte Tienes que preocuparte Solamente Acerca De la mejor forma De moverte Hacia adelante The best way Of moving forward The rest Is up to Allah Including The danger El resto Depende de Allah Depende El resto Depende de Allah Incluyendo el peligro And he concluded By saying The mysterious word Maktub Y él concluyó Diciendo La misteriosa palabra Maktub ¿Qué significa Maktub? Significa ¿Por qué tanta gente Se la tatúa? Maktub ¿Por qué tanta gente Significa Está escrito? Está escrito Es un simple análisis La frase que me da a pensar ¿Qué es el destino? Maktub Chicos ya nos vamos Ya nos queda un minuto Vamos a ver Y vamos a terminar La página 32 ¿Verdad? You should pay more attention Prácticamente vamos a la mitad You should pay more attention To the caravan The boys said to the Englishman Deberías de poner más atención A la caravana El chico dijo al inglés Después de que el El conductor El camello Se había ido We make lots of detours Tomamos muchos desvíos Pero siempre vamos En la misma Hacia el mismo destino Bueno Menos de un minuto Que tengan una linda noche Cuídense mucho Abrazos Feliz noche Ya se está yendo Ya vamos Por el 12 de mayo Increíble ¿Verdad? Sí En esta que dijo usted Tormentas de arena No eran tormentas de arena Es decir Tormentas de viento Porque Sentía que llevar la palabra Arena No, no Yo me voy a haber confundido Wintu Bendiciones Bye Igualmente Bye Chau